qué tal muy buenos días después de una pausa regresamos desde esta su página visión costera colima para darles a conocer más detalles de lo que las manejadas han dejado aquí en el paraíso municipio de armería colima esto esto que vemos es parte de lo que se ha llevado las manejadas d de lo que es la calle prolongación adán y eva o las verdes aquí prácticamente desde lo que es el huachinango que es la enramada esa naranja que se ve ahí pues prácticamente la calle está destrozada no hay acceso como ven la tubería está destapada y la del agua y otras que pudieran ser la del drenaje lamentablemente pues esto sucede cada temporada de lluvias hoy están un poco sino un mucho golpeados tal y como lo comentaba hace unos momentos el comisario de aquí del paraíso cruz cárdenas rosales que la calle está pues prácticamente estaba pues destrozada y así lo vemos ayer ahí se puede observar que hay una está circulado pues desde lo que es la boca del estero no hay ingreso para acá porque no se puede y veamos acá como como está ya la calle pues prácticamente les está llegando a algún en algunos lados a las banquetas de esta parte de de lo que es el poniente de el paraíso comentábamos con con el comisario hace unos momentos le cuestionaba yo pues si los daños eran similares a otras ocasiones él dice que no a diferencia de lo que fue también él el huracán patricia que desbastó esta calle precisamente por donde está destrozada recordamos que se les metieron un promedio de 70 de 70 80 viajes de piedra precisamente para proteger está en esta zona sin embargo pues en menos de 15 días se han registrado fuertes marejadas que desafortunadamente pues ha ocasionado daños cuantiosos de acuerdo a lo que nos comentan y pues vamos a a esperar que de un momento a otro lleguen con maquinaria tal y como nos lo comentó el comisario para limpiar lo que es el acceso quitar retirar las piedras de 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 la boquita del estero ahí para que puedan ingresar vehículos para acá aunque después será por la calle de abajo porque pues aquí como pueden ver las piedras llegaron casi al menos a unos 40 metros debemos rebasando lo que queda de de esta calle tratamos de reportar pues todo lo que es lo que sucede en el paraíso desafortunadamente a la pared en la parte oriente se nos corta la transmisión pero hoy vamos a grabar un vídeo para hacérselo de llegar de cómo de cómo quedó pues esa parte también de del oriente de el paraíso vieron severos daños después de un problema de señal pues ya estamos de regreso ya estamos de regreso aquí en en el paraíso donde a decir del comisario pues también el viaje ha disminuido en un 50 por ciento con relación al día de de ayer domingo pues esto es parte de lo que de la destrucción de lo de en realidad es que es un problema de la enramada de nuestro amigo pancho y al fondo podemos verlo lo que queda también de la enramada lupita que es esa no no Gracias por ver el video 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 Bien, volvemos más tarde